Se supone que hay que socializar, hacer amigos, todo eso que dicen que tienes que hacer y en verdad no vale para nada. Yo los empiezo a saludar y me pongo a pensar si me caen tan mal pa' que lo intentas. Por suerte, seguirles el rollo es algo que no me cuesta y me pongo a mirar caras falsas detrás. Aquí no quiero estar, ya vienen a molestar. Miro el móvil pa' disimular, pero nadie contesta. Pues me toca hablar con este bobo, no sé qué me va a contar. De cualquier modo, me dice que con las tías muy bien. De cerebro en tuyo, qué mal. No sé qué pasa hoy si recuerdan...